Sigamos bailando, sigamos gozando Con producciones musicales del amiguito Y ahí está el escenario Viento de Apuripa Y malamatas, comadre Guajacha, compadre Hay calamatas, comadre Guajacha, compadre Y chamadaña, hay pachipunquecho, compadre Y chamadaña, aticapunquecho, compadre Con cariño para los compadres y las comadres Vamos a Deliberto Mejía y esposa Vamos señor Adrián Salazar y hermano Joaquín Salazar Manaponiña, hay pachipuspaja, compadre Manaponiña, aticapuspaja, compadre Tira la bola, hay pachipuspaja, compadre Pasa la bola, aquí te espero, compadre Manaponiña, hay pachipuspaja, compadre Manaponiña, aticapuspaja, compadre Tira la bola, aquí te espero, compadre Pasa la bola, aquí te espero, compadre Vamos con mucho cariño para producciones musicales El amiguito O bailando Gozando Por qué razón desfiora mi comadre, compadre Por qué razón desfiora mi comadre, compadre Seguramente tú ya no respondes, compadre Seguramente tú ya no lo cumples, compadre Por qué razón desfiora mi comadre, compadre Por qué motivo llora mi comadre, compadre Seguramente tú ya no respondes, compadre Seguramente tú ya no lo cumples, compadre ¡Ay, compadre, te falta vaca! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Salucha, salucha! ¡Tú bachay, cuy! ¡Echa, echa, echa, echa! Ya puchupecha y quejara y cuasca y que Ráigay ni uraja, misquilla y en casca Ya puchupecha y quejara y cuasca y que Ráigay ni uraja, misquilla y en casca Octava, octava, ya pachay, cuylla uay Bá, tamana, ya tari, cuylla y manchu Octava, octava, mali, gachilla uay Bá, tamana, ya tari, cuylla y manchu Así, 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 vive la vida, goza la vida Vamos, ready, Leonel Cantona y hermanos por Ayahuay Saltando, bailando, bailando, saltando ¡Esa es mi vida! ¡El resto es mi cuento! ¡Písale, písale! ¡Hala! 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 Saltando, bailando, vamos, vamos ahora ¡Vamos, baila la comadre! ¡Qué rico si nada! ¡Estaría alimentado mi compadre! ¡Hala! ¡Esa! ¡Toma! ¡Gosa!